bueno en esta ocasión vamos a hablar de otra especie de calanchoe es común confundir las especies de calanchoe porque tienen diferencias muy sutiles pero si nos vamos a las claves de identificación en realidad son especies muy diferentes vamos a hablar del calanchoe cerrata este calanchoe suele confundirse mucho con el uctoni y también con el daingre montiana si vamos a ver ahorita las tres diferentes las diferencias entre estas tres plantas si vemos aquí el cerrata vamos a verlo javier en primer lugar tiene las hojas firmes no se cuelgan como en otras especies sí aquí creo que la rompí pero bueno están firmes si ven están casi hacen un ángulo de 90 grados si no es que a lo mejor 80 grados con respecto al tallo ese es el calanchoe cerrata si abrimos más aquí la toma aquí vamos a ver un calanchoe daingre montiana qué diferencia vamos a encontrar que aquí el calanchoe daingre montiana aquí tiene estas como que va más cerrado en la punta en la base de la hoja está como que cerrado como que tiene estas pequeñas muescas no está abierto y si vemos el calanchoe aquí vemos que no tiene como el daingre montiana no tiene las esas protuberancias que tiene el daigre montiana si ve aquí el daingre montiana aquí lo tenemos si el calanchoe cerrata el calanchoe cerrata tiene los picos muy muy duros estas estos piquitos que es de donde sale de cada piquito sale un propágulo son muy duros y las hojas son muy duras a comparación de un daingre montiana que son más débiles es más fácil cortarlas si hablamos de flores esto de ahorita ya van a florear casi todos mis calanchoe vamos a encontrar aquí una flor naranja y en el calanchoe de daingre montiana va a ser una flor rosa qué más podemos hablar bueno el calanchoe cerrata es un híbrido que significa híbrido que es fruto de la de la mezcla o de la combinación de dos cuando se juntó el daingre montiana con él con una especie que es el calanchoe de la agonesis el fruto fue el calanchoe cerrata y dentro de las ventajas que podemos encontrar o dentro de las cualidades de sanación de estos calanchoes podemos encontrar que nos sirven para las lesiones y los daños celulares nos sirven para heridas cuando nos cortamos cuando tenemos una herida que se infecta le ponemos esta hojita la cortamos la ponemos sobre la herida puede ser una cataplasma que es esto se muele la hoja y se pone como esa masita se pone sobre la herida y va a cicatrizar adecuadamente o podemos poner solamente el puro juguito la savia de estas plantas y con esto vamos a lograr que pues matan bacterias mata virus mata bacterias mata hongos esta planta la savia entonces pues problemas de gangrena problemas de infecciones cuando hay problemas de quemaduras nos va a ayudar mucho cuando hay abscesos cuando hay tumores también bueno si la tomamos se puede tomar en un tecito se puede tomar en una tintura en cápsulas se puede machacar se puede comer a mordidas como ya hemos visto en otros vídeos con la ingres montiana en realidad tienen las mismas propiedades nada más que cambia la fisonomía la anatomía de las plantas y aquí vamos a encontrar estas tres especies que en realidad pertenecen al género brifilium normalmente decimos calanchoes al género el calanchoe es una es un tipo de planta que son más de 125 plantas que se llaman calanchoes por las propiedades que tienen pero en realidad ya científicamente es el género brifilium les pido que se suscriban al canal para que vean los nuevos vídeos que hemos hemos estado subiendo que vamos a seguir subiendo los nuevos vídeos les pido que me sugieran que nuevos vídeos quieren para este canal este canal que está hecho para ayudar a la gente les invitamos también a la red mundial de ayuda calanchoe donde podemos y ayudar a mucha gente podemos intercambiar las plantas podemos intercambiar conocimientos testimonios sobre todo bueno reciban un gran saludo que nos vemos en el próximo vídeo